Felicitamos a nuestro pueblo dominicano, Día de la Altagracia, nuestra Madre Protectora. Ella es la mujer sencilla, la mujer humilde, la mujer servidora, la que le goza el corazón al Padre, la que de eso se hizo posible naturalmente la presencia del Señor. Y de ella nosotros los dominicanos hemos aprendido especialmente lo que somos, nuestra identidad, nuestra cultura, un pueblo acogedor, un pueblo solidario, un pueblo alegre.